Hola a todos, soy Bea. Hoy introducción como operar esta la maquina Yabutia 520. Ahora en mi linaje es de la placa pesa es ordenador. Ahora abierto introductor aquí. La poquilla es de aire caliente, se puede gritar 360 grados. La poquilla es de aire caliente, se puede gritar 360 grados. Se puede gritar arriba y abajo. Vale, ahora potené... Poner ahora el cerramiento menú principal. Menú principal. Menú principal. Se puede cambiar. Poner... Te pones en marcha. Este es luz de abajo. Este es la maquina Esmanuaz o velación simple. La maquina con sija. Tiene tres zonas de temperatura para calentar independientemente. La segunda zona se puede ajustar arriba y abajo. Esta es la interfaz de temperatura. Se puede configurar. Hay dos es luces, las tres, arriba y abajo. Se pueden configurar varios idiomas. La maquina solo tiene emirinaz y soldad. Este es temperatura grave. Este es el friamiento aquí. Este es pluma de vacio. Ahora seleccionar este. Este es el friamiento. Gracias. 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 Gracias.